Yo considero que el ITV te brinda una educación integral, o sea, tú aprendes de todo para poder realizarte en un medio de comunicación. Aprendes desde cómo prender una cámara, cómo editar, aprendes tipos de planos. Son bases que te sirven definitivamente para poderte desenvolver en cualquier área de la televisión. ¡Felicidades ITV por estos 25 años que cumplan muchos años más aportando y creando nuevos talentos y siendo el semillero de todos los estudiantes que quieren dedicarse a la televisión, tanto en el área de producción como de comunicación. ¡Feliz aniversario ITV!